¡Suscríbete al canal! ¿Por qué la ñedro como CCG? Es lo que no entiendo realmente Pero bueno, la ñedro como CCG, amigones Yo sé que tampoco haría sentido si fuera como Gull Pero por lo menos como Gull Tiene un poco más de lógica Era el mejor amigo de Kaneki Pero bueno, vamos directo aquí, amigones Como pueden ver, boom Vamos a los entrenadores de CCG Que lógicamente están en la base de CCG Vamos aquí a Trainers No he mostrado los demás Sé que no he mostrado los demás Es que estoy ahorrando nivel Como pueden ver, ya soy nivel 533 Cuando tenga 700, empezarán a ser los entrenadores Y saldrá el video de siendo entrenado por Los mejores Los mejores trainers Básicamente por los mejores CCG Y pues nada Vamos a Haiyoshi Nagashika Todos lo llamamos Hai ¿Quién va a llamarlo Yoshi? Y mucho menos Nagashika O sea, no Hai, boom Vamos a seleccionarlo Como pueden ver Míralo aquí Este es Hai, tranquilo Igual que en el anime Siempre así Queda perfecto en ese sentido Y con su entrenamiento Solo hice un 10% Que era para ver Cómo era su entrenamiento Y voy con él ahora Boom Empezando el entrenamiento Simplemente imitas lo que está aquí Ni siquiera te pide tiempo Ni nada por el estilo Simplemente lo haces Imitas eso Si le das click Desaparece la cajita Boom Ahí tienes Ahí tienes Básicamente lo que son Si no me equivoco 10 niveles regalados Así de simple No, perdón 5 niveles 3, 6, 9, 12, 15 Si 5 niveles regalados Así que eso es un total Vamos a ver 10% Y va de 10% En 10% Su beneficio es Que Ven, te da 25 más En Game Corpse No sé cómo explicarlo Ok Simplemente mejora El XP Básicamente la experiencia Que obtienes Por Corpse Collection Básicamente por Por enemigo que colectes O sea Simplemente mejora tu XP En ese sentido No está nada mal No he hecho el resto De los entrenadores Como pueden ver Poder ir a Amon No he hecho ninguno Postal no he hecho ninguno De los demás Y pues nada Vamos ahora Amigones A como quiero mostrar El Ixa Y lo que es El Ull Que ahora mismo Está acompañando El Rey T-Rex Y Don Satura Así que amigones Él tiene lo que es El Ull Y yo tengo el Ixa Y el Rey también Que vamos a hacer Un 2 contra 1 O sea 2 Ixas Contra un Ull Y pues amigones Vamos un momento A CC Y por eso Aquí es donde La venden Aunque nunca Llegué a decir eso En mi canal Sé que la mayoría Lo saben Pero yo me voy a Que se cumple Como pueden ver Lo que es el Ixa Vamos a bajar un poco Aquí está el Demon Yada El Ixa Cuesta 50 millones Y van a ver Que tiene 2 modos Cuando le van a hacer El review Type Koukaku Y el rating Es S plus O sea Tengo un buen Quinke Aunque pienso Comprarme Lo que es El segundo Más caro El juego Que fuera El Kui Porque no requiere Nivel Y tiene hasta Un bonus Que fuera El Noro Earthstrike Que está muy UP Lo malo del Ull Es que necesitas Nivel 1500 Si o si Si no eres 1500 No vas a poder Comprarlo Pero está súper UP El Ull Y el Ixa Es muy buen Kagune Un poco caro Pero para empezar No Si literalmente Ese es el primer Quinke que me compré Yo me quedé con la katanas A llegar al Ixa Pero vamos Para comenzar No está nada mal Nada mal No tuve que farmear Mucho Pero está Pueden ver que tengo 50 millones O sea Nada mal Poco a poco Voy a ahorrar Para el Un Kauru más caro Un Quink más caro Es mucho tiempo Como Bull Vale Proto Arata Esto es para mejorar La armadura La Arata O sea Como pueden ver Miren Que es eso Solo tengo la armadura O sea Don activa Tu Tu Ah Ven Arata Es que estaba Buscando como en el teclado Y como que no encontraba Ahí Activa tu Arata O sea Miren Miren eso Esto lo tiene completo De pie a cabaza A cabaza A cabeza Miren eso Miren eso Que increíble se ve Ok Vale Voy a activar Voy a mejorar El mío Para que vean A lo que puede llegar Cuesta Alquito Mejorarlo La verdad Cuesta un poco Cuesta Yen 250 mil Y or si 75 mil Para la próxima mejora Uff Primera mejora que voy a hacer Vamos a ver Espérense que voy super lag Tengo un poco de lag Porque justamente cuando voy a grabar Me ataca lag Es que me ataca lag Con eso creo que lo mejoré Si Nivel 2 Vamos a ver Ahora el próximo me cuesta más todavía Con 250 mil Y 75 ¿Por qué me sigo trabajando? 75 mil De or si Vamos a ver mi mejora Vamos a ver cuánto es de mejora Ok Ya me añade un hombro Vale Voy a mejorar lo más que pueda Si voy a hacer un poquito de dinero Pero creo que le voy a mejorar hasta Vamos a ver Voy a morarlo hasta el 5 Hasta el 5 al menos Para no ser tan nubi Lo malo de El aratex Que te quita vida Mientras tengas esa armadura Es para defenderte Pero sin embargo te quita vida Este es el último RC 400 mil Creo que es el único que tengo No tengo tanto RC Y 250 mil de yen Nada mal Wow Igual me voy a perder Los RC después Así que déjeme mejorarlo Mientras puedo RC Ahora Como que Cuesta mucho menos Oh ya voy por el B Veo que mejoró De prota Protoarata A a B Vamos a mejorarlo una vez más Porque ahora Es mucho menos RC Uff Como estoy mejorando esto Pero creo que ya No quiero mejorar tanto tampoco Porque después Uff Caste todo mi dinero Ok Vamos a ver Ok No No me gusta No me gusta Esta persona No Es un poco raro Esta parte es un poco rara Creo que este es incompleto todavía Ok Se me tiene el mismo Vamos a ver Uy Esto es Ok ya Hasta ahí Me cuesta ahora RC para pasarla al C 5 millones Y un millón de yen Demasiado cara Demasiado caro Cara Uff Vale Creo que ahora si Vamos a quitarnos La data Una vez más Ahora si Que tan golpe estoy Pero ok Ahí lo dejo Ahí lo dejo Hasta tener muchísimo más A ver si LOL Estamos iguales ahora LOL LOL Este me Tenemos el mismo Eh si Yo lo conseguí No No se si lo conseguí antes La verdad La verdad yo no se Que cuinque tenía cada uno Yo ni siquiera había visto a nadie Con este cuinque Básicamente pues nada Ahora vamos a un Dos contra uno Vamos a ver como esto nos va Me encanta como Me encanta como se ve la armadura Se ve muy muy épica Y tañada dominada Es por alguna razón Pero nada Nos vemos ahí amigones Y muy bien amigones Ya está Ya estamos armando Este Esta pequeña batalla Que va a ser Yo y Rey Con el Isa Contra Don Con el Owl Eh esperense Eso me está quitando mucha vida Ya tengo mitad de vida Si Casi se me olvida Casi se me olvida Posta O sea Acabo de notar Me ha de notar Notar ahora Que estaba tan débil Y pues nada Voy a contar amigones Que es Déjenme rematar Yo lo voy a resetear un momento Porque necesito Recuperar esa vida Esa vida La necesito mucho Especialmente si estoy En contra de un Owl Ok Vas a ver Que los fixos no se meten Ok Voy a contar Voy A contar Ah esperen 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 Se me olvidó mostrar Los Primero Vale Se me olvidó mostrar Lo que es el Ixa Y el Owl Vamos a mostrarlos Porque vamos A mostrarlos Porque no lo he hecho Así que Ok Vamos a empezar Vamos primero Con la primera fase Del Ixa Que es el tipo Espada Este es el click Bastante simple Ahí mismo Pam Directo ahí Directo En el pecho Con la espada Ok Entonces el E Es básicamente Este rush Básicamente un ataque Tu guardes Todo lo que está Al frente tuyo Con este ataque O sea Hay tres personas Ahí Pa 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 Sácalas de tu media Sácalas de tu media Fuerzas Palazos R Es una defensa Esa defensa Es invencible O sea No hay nada Que rompa Esa defensa En este juego Esta mini defensa Que Tres segunditos Tres segunditos Que eres invencible Y nadie te va a tocar Por eso es una de las razones Que le di el Ixa Perfecto Ofensa y defensa F Boom Es muy Pero muy Corta distancia Aunque parece larga Porque Bueno Parece media Aunque parece media Es justamente al frente tuyo Como puedes ver No es como que al frente Yo pensaba antes Que chocaba más al frente No Es justamente al frente tuyo Entonces Vamos Apretamos C Ven Atacar de lejos Este es el click Igual que Arima en el anime O sea Es igualito al anime Esta animación les quedó perfecta Se ve re crack Ok Este es el de E Uff Este es básicamente Un ataque de media distancia Este es de media distancia Porque como pueden ver No va a llegar hasta el otro lado del mapa Pero Es casi larga Está entre media y larga Este Es definitivamente media Si Esta es media Y Viene R otra vez R se queda igual R es la defensa La completa defensa Y F F Este es el de la Larga Vostax es larguísimo O sea Llega Casi No puede ser todo Jason Vamos aquí Para ponerles un ejemplo Llega como Un poquito más de la mitad De Jason Más o menos Se pudiera decir Ok Le voy a decir a Don Que me muestre El Owl Pues nada Vamos con el Don Muéstrame El Ixa El Ixa No El Owl El Owl Ok Muéstrame El Owl Vale Ok Click Vamos con el click Lo escribí todo mal Pero él va a entender Ese es el click Miren que hermoso color tiene Bueno Es azul y amarillo Click Ese es el click Bastante rápido Muy muy rápido Ok E Vale Ese es el primer ataque Que es el click Ok 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 Otra vez Ok Otra vez A la men Lo perdí Ok Pues ahí se puede ver Muy bien Lo que es la distancia Son como 3 o 4 cuadros Ok R Uff Me imagino que también tiene otro modo Pero no estoy seguro Ok Vamos a ver Que puede hacer Que me agarre Y Y Me hace Tanto Así como el link en Super Smash Bros Que te cogía Y te daba 3 mil espadazos Y boom Estás fuera Estás fuera Ok Vamos con C Creo que es el que le faltaría Espera F F F F Me pasé Me pasé Es F Es F Vale Te voy a tirar espinas del suelo A la arima No Que crack Ven encima Tiene muy buena Tiene muy buena distancia Es un buen ataque justo para ahí Viene a por mi Wow Esas espinas encima Se ve que tiene mucha Mucha onda Ok Ahora Ahora si sé Me imagino que es una transformación En mi opinión Tiene que ser Porque creo que tenía dos modos Ok Ya Creo que eso sí tiene que ser una transformación Casi seguro Pero no estoy seguro La C O sea Si es que tiene Tiene que tener un bonus Después de todo Pero no No Fíjate la espada Ok Me sigo Vale Cambia de estado Ah si ya lo veo Como pueden ver Primero no tiene rayos Después se ve como un aura Con rayos Ah Ok Ahora click Ahora click Vamos a ver Click Ah Me imagino que estos son los ataques de distancia Tiene me imagino corta Y ahora si Click Ese es el click Ese es simplemente el click Y coge cuatro cuadros Cuatro cuadros Es el piso Ok E No Esta distancia está demasiado cheta Está demasiado cheta en mi opinión Ok E Es lo mismo pero con más Mucha más distancia Ok Esto va a ser Súper up Ok R Tengo miedo de combatir a este menco R Eso es como el ataque del Taki Es como el ataque del Taki Que básicamente Si Tiene Lo mismo En cuestión de ataque Pero Justo al final Tiene espinas alrededor Eso es algo que el Taki no hace El Taki te da interior Pero Esa explosión de espinas Alrededor Es solamente de LOL Creo Ok Entonces Vamos con F Que fuera el último Ok F Si ese lo vi Ese yo me lo enseñó ahorita Y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es más spam que el Eto Creo que dura hasta más tiempo Que el mismo Eto El Eto tira un montón de espinas Pues Esta es básicamente la versión La versión Quinque Del Eto En ese sentido En ese ataque LOL Ok Ahora si Dos versus uno Dos versus uno Ixa Contra all Básicamente no lo pongo En solo uno de nosotros Dos contra el Ul Porque Vamos ¿Quién va a poder Un Ixa Contra un Ul? O sea No es que Puedes ganar Tienes un chance Pero Creo que es mejor Dos contra uno Considerando que Nuestros Quinques juntos No hacen ni la mitad De él Así que Mejor vamos A dos contra uno Ok Voy a contar Si we Después de esto No seremos lo mismo Ok Tres Tres Uno Y Ya Pero Déjame escribir Ya Ya sé que Ellos van a pensar Ya me mató Ya me mató Ya me mató Déjame activar el shift No 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 encima No logro cambiar Ahí Vamos Tengo que Aunque sea atacar Aunque sea atacar No Que chateado está Está muy chateado Muy chateado Muy chateado Este ataque no sirve Si estás en shift Es un detalle muy importante O sea Este ataque tienes que usarlo así Porque de verdad Que con shift No vale la pena Tuvieras que estar Muy bien Muy bien planeado Para usar el click Sin Vamos Ahora si con shift Con shift Uff No puede ser Este ataque está demasiado P En mi opinión Este ataque El F de La segunda fase Está demasiado chateado ¿Cómo fue que no le di? Vamos Van a hacer solo Tres rondas Dependiendo Ya Ya Ok Ya casi elimina Casi elimina Rey Rey tiene muy poca vida No Ok Voy a activar La otra fase Espada Espada Me la esquivo Oh Creo que le doy un golpe Creo No 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 Ya Ya Estoy eliminado Estoy re eliminado Me eliminó Encima no uso la defensa No uso la defensa Debería haberlo usado Y no lo usé Pero bueno Ok GG GG Ok Dos rondas más Dos rondas más Pero si ganas Pero si ganas Son solo dos Porque básicamente Esto es para ver Ok Ahora si Voy a contar Yo creo que Ya tienes vida Ya tienes vida Ya tienes vida Me imagino que ya se regenero No se que tan rápido se regenere Esa vez voy a intentar usar Mi Arata Pero no se si está muy bueno Oye Ok Tres Dos Uno Y ya Vale Vamos a activar mi queen No le hicimos nada En pocas palabras Nos destruyó Nos hizo cantos Vale Eso es lo que Eso es lo que el rey quiere decir Oh Espérense Le conseguimos unos golpes Creo Esta vez voy a usar Mi defensa absoluta Vamos Ven que esta es básicamente La mejor defensa que existe No No puede ser No 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 Me he defendido Me he defendido Me he defendido Pero esta vez Estamos haciendo mucho más daño Bueno Estamos Si Estamos Bueno Me lo he dicho El rey está haciendo mucho daño Creo que estoy muy GG GG Me eliminó Y por lo menos Llegué a usar la defensa Pero No lo usa a tiempo Ya para la segunda vez No lo usa a tiempo Me voy a caer aquí A distancia Ya yo estoy eliminado Es ataque Es que Es que el olo está roto Ese olo está roto Guacho Es el olo La distancia Encima Ataques que fallas Se Explotan Y de igual modo te dan Es como básicamente El shuriken que Sasuke le tiró a Itachi Que Le es de que Ha Te esquive a lo crack Le pasa entre medio de los shurikens No no La explota Para que de igual modo te dé Stop 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 Ya Yo creo que lo eliminamos GG Y dice Ah Bueno Voy a despedir el video A despedir el video Y dice Pues nada amigos Espero que les haya gustado un montón de este gameplay No olviden darle like Conseguir suscribirse Para más contenido Así Nos vemos en el próximo video Chao Chao Gracias por ver el video.